¿Qué es la relación con sindicatos de todo el mundo? En los tres últimos países tenemos relaciones fluidas, relaciones que compartimos problemáticas a la hora de defender a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en un entorno en el que carecemos de competencias porque el Estado se niega a que podamos ejercer esas competencias. Hacemos jornadas de formación, compartimos reflexiones, nos cursamos documentos y participamos en las diferentes actividades que organizan esos sindicatos, tanto la CSN de Quebec como el auge tesario en el Sáhara y en Palestina. Además de eso también tenemos relaciones con sindicatos de Latinoamérica, fundamentalmente con la CTA de Argentina y con la PIT-CNT de Uruguay. El sindicalismo sin internacionalismo no sería sindicalismo y compartir problemas para tratar de buscar soluciones nos parece que es un tema clave.